Desde la Universidad Entre colorido y tradición, se llevó a cabo el tercer Festival Cultural del Maíz, organizado por los estudiantes de la Escuela de Idiomas, con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes y revitalizar las tradiciones culturales del país. Conferencia sobre pueblos originarios y lengua náhuatl, degustación de platillos derivados del maíz, demostración de trajes típicos, música y artesanías, fueron algunas de las actividades realizadas en dicho festival. Universidad Tecnológica de El Salvador